La Cámara de Comercio de la Libertad resalta los nuevos destinos turísticos que ofrece la región para visitar por el próximo feriado largo de Fiestas Patrias. Natalia Fernández, presidenta del Comité Gremial de Turismo, resalta el crecimiento que han tenido provincias como Virú, Santiago de Chuco o Tusco, entre otras. La innovación en el turismo tiene que ser algo que se siga conversando, se siga capacitando, sobre todo que veamos nuevos puntos turísticos para la región de la libertad. Nos expandamos un poco más a solamente Trujillo. Tenemos bastantes en Virú y ahora en Laredo con esta Huaca de los Reyes, también con Caballo Muerto. Son nuevos puntos que están siendo investigados y tratamos de darle importancia a estos nuevos descubrimientos. Para que también cuenten con unos buenos presupuestos para que sean sostenibles y nuevos, esperemos, atractivos turísticos en corto plazo. Atractivos como el Balcón del Cielo en Salpo o Tusco, las cataratas de Condornada en Virú y la ciudad de Santiago de Chuco, resaltan a la par de los centros arqueológicos y lugares turísticos ya conocidos. Natalia Fernández, en ese sentido, remarcó la importancia de seguir forjando alianzas público-privadas para lograr la recuperación del sector. Tanto el privado como el público debe trabajar en unión para aprovechar oportunidades que vienen de fuera, para seguir motivando y seguir innovando en cómo nosotros seguimos fortaleciendo el turismo, sobre todo viniendo ya de unos años que nos ha costado mucho volver a conectarnos, volver a conectarnos a las reuniones presenciales, volver a saber quiénes están ubicados en qué puestos nuevos, volver a conocernos como quienes siguen participando como actores en la región de la libertad para impulso del turismo. Por último, exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad de los turistas en esos días, potenciando la presencia policial y militar cerca a las zonas turísticas.